Música Los escuchan en la televisión, continuamos conversando con Ramón Muchacho de la Actualidad Política Venezolana Ramón, 100 días del gobierno de Maduro, hay analistas que dicen que acertó con la designación de la ministra de la defensa que hay una lucha incipiente contra la corrupción, un ejército, un coronel del ejército que cobraba cuatro bolívares por cadista preso, ferro minera el gobierno de calle con muchos viajes pero tratando de conectar con la gente ¿Cuál es tu balanza de los primeros 100 días de gobierno? Mire Enrique, yo por supuesto respeto todos los análisis que se han hecho de distintas trincheras pero para mí estos 100 días han sido nefastos, tenemos récord de inflación, tenemos récord de escasez y desabastecimiento tenemos récord de inseguridad y de homicidios, es decir, los indicadores del país que ya eran bastante malos y catastróficos han empeorado en estos 100 días y por encima de todo eso creo que hay una cosa fundamental más allá de las estadísticas, los números de los problemas que tenemos los venezolanos hay una cosa fundamental que está en manos de Maduro y que Maduro perdió la oportunidad de hacer y fue abrirse al país, llamar a un gobierno de amplitud o por lo menos llamar a la oposición y reconocerla como oposición a no invitarla al gobierno, reconocerla como la oposición legítima y democrática al gobierno porque después de un resultado como el del 14 de abril, después de un día como ese, donde pasó lo que ya vimos que pasó tú no puedes venir y gobernar como si tú representaras al 100% del país, ni siquiera como si fueras mayoría en el país entonces yo veo a Maduro de espalda eso, gobierna de espalda a importantísimos sectores que incluyen no solamente a la oposición política sino también a los estudiantes y profesores universitarios a los sindicatos y a bastos sectores de la sociedad civil, los medios de comunicación, persecución a periodistas a los medios, entonces oye, ¿qué es lo más significativo de estos 100 días? bueno, además de que se han agudizado todos nuestros problemas, que Maduro perdió la oportunidad de hacer lo más importante, que era convocar al país, no lo hizo, está gobernando de espaldas ¿cuánto tiempo más puede gobernar de espaldas el país? no tuvo luna de miel entonces, esa famosa luna de miel después de que ganas una elección bueno, y si esta fue la luna de miel, no te quiero contar cómo va a ser el resto del matrimonio porque es posible, hay quienes dicen que lo que se acaba ahorita fueron los mejores 100 días del gobierno de Maduro imagínate tú, si eso es así, entonces ¿qué es lo que nos espera? ahora, esa gente que dice, bueno, mira, vale, pero al final tiene los militares el petróleo sigue por encima de 100 dólares por barril pareciera que la política de precios apretados de Jordana y Merentes no le gusta y van a empezar a correr precios, a dejar que la gente al mercado funcione mejor va con CICAT, no llega a hacer algo muy potente desde el punto de vista de las necesidades pero refresca un poco el tema de las importaciones dime, ¿dónde ves tu mayor dificultad para Maduro? ¿en satisfacer a esos radicales del PSUV que quieren seguir con un comunismo de tranza o en esa integración con la oposición? porque a mí me pareció curioso cuando se reunió con Lorenzo Mendoza y dijo bueno, yo lo voy a decir, le voy a decir sus cuatro verdades y adentro en la reunión le dijo, mira, vale, que necesitas en la aduana no dejes de producir, yo te ayudo, ¿qué hago? él pareciera que eso es algo emblemático de cómo tiene que gobernar él por un lado hacia el mercado y hacia los factores que hacen vida en el país y por el otro lado hacia los factores internos que le reclaman que el comandante siga vivo mira, por cierto que yo no sé si él le dijo cuatro verdades a Lorenzo pero Lorenzo Mendoza sí le dijo a él algunas y para mí la más fuerte de todas fue cuando Mendoza le dijo mira, Maduro, ¿tú quieres que haya comida? dame una de esas plantas que tiene el gobierno y que no producen para yo ponerla a producir véndemela o alquílame la para ponerla a producir porque lo que le dijo ahí fue básicamente todas esas tonterías que hizo Chávez por 14 años no sirven para nada y todas esas expropiaciones y la estatización de la economía no sirve para nada y si tú quieres resolver el problema privatiza lo que estatizaste es decir, devuélveme esas plantas pero en conclusión Maduro siempre va a tener un dilema una lucha entre la ortodoxia de aplicar a ciegas el modelo cubano fracasado que no funciona en Venezuela que solamente Chávez lo mantuvo unos años por un gigantesco boom petrolero y pidiéndole dinero prestado a todo el mundo pero ahora ni siquiera el boom petrolero alcanza y hay que seguir pidiendo dinero prestado y cada vez hay menos disposición de los chinos y de otros a prestarnos Maduro siempre se va a batir entre ese sistema que no funciona o hacer un giro que lo lleve a abrirse él decidirá pero lo importante aquí al final del día Enrique es que tú vayas a los naqueles y haya comida el venezolano la única pregunta que se va a hacer es ¿hay harina? ¿hay leche? ¿hay comida? ¿la puedo pagar con mi salario? ¿con el fruto de mi trabajo? ¿hay trabajo? esa es la pregunta lo demás queda para nosotros los analistas y los políticos a la gente lo que le interesa es eso yo necesito mis necesidades cubiertas ¿están cubiertas hoy las necesidades de los venezolanos? ¿está siendo Maduro lo que tiene que hacer para que en tres meses en seis meses en un año estemos mejor que hoy? yo no lo creo esperemos ya lo veremos yo no lo creo el tiempo será el que jude el tiempo lo dirá y la evidencia todos lo sufriremos para bien o para mal así es ojalá sea para bien porque queremos el bien para el país ojalá sea ojalá rectifique ojalá haga lo que tenga que hacer para que el país salga adelante ojalá bueno agradecemos a Ramón Muchacho político dedicado pues ya de entero a esta recta final hacia las elecciones en Chacao y bueno muy acucioso y muy preocupado por todos estos temas nacionales que se inscriben también en toda la realidad del propio municipio de Chacao gracias Ramón a ti Enrique a ti Enrique